Gol de Peñarol, gol de Peñarol, Canovio, allí fue la pelota de Torres, entró dominando la acción, jugó por bajo, entró Canovio en diagonal y remató rasante junto al pote izquierdo y lo que buscaba Peñarol lo consigue a los 12 minutos de juego del segundo tiempo. Hermoso, bonito gol de Canovio que puede valer un campeonato, anota Canovio en Peñarol 1, Sudamérica 0, Canovio 12 minutos en el segundo tiempo. Gran jugada de Torres que se enchufó en el partido y floreció Peñarol como en cada primavera, Torres recortó de derecha a izquierda y fue haciendo un slalom buscando el espacio y lo dejó solo a Canovio, se la sirvió en bandeja y Canovio que esta vez definió bien, le cambió el remate cruzado a la izquierda del arquero, gol de campeonato. Peñarol, pelota que va a tirar Sudamérica en largo, va para Camarda, Camarda ataca por la derecha, vos con centro Pernahuel Acosta, vino centro, la paró Acosta, le va a pegar abierto Peñarol, toca Acosta al medio a Camarda, tiró, gol, gol de Sudamérica Andrade. Entraba Andrade para rematar la pelota junto a un Camarda y allí anota el tanto, el delantero del conjunto de Sudamérica Andrade, decretando el gol del empate, aquí en el estadio campeón del siglo. Fallas trepitosa defensiva de Peñarol, se queda Maximiliano Pereira, vino el centro, Nahuel Acosta y Andrade empata el partido a 25 del segundo tiempo, están 1 a 1, empató el jugador Andrade. Desde el principio del partido les dije, ningún equipo da garantías de nada, no podía equivocarse en defensa Peñarol frente a un equipo que pasó dos veces la mitad de la cancha. Un error tremendo, un pase profundo como a una daga, estupor en el estadio campeón del siglo, se le escapa entre el agua como el agua entre las manos el partido y el campeonato a Peñarol. Ataca Peñarol, lleva Canovio, jugó la pelota Torres, entró tirando centro las manos de Juan González. Desesperado Peñarol no llega, devuelve la pelota, o sea llega pero no puede concretar, devuelve la pelota otra vez el equipo de Sudamérica, balón que vino al medio, Peñarol inclusive tuvo un hombre de más de los 31 minutos del primer tiempo. Ahora ataca Nahuel Acosta, lo marca Busqués y te escucho. Se terminó Nacional 4 a 2, después vamos a los detalles. Correcto, ataca Peñarol, Nacional al borde de conseguir seguir viviendo en el campeonato y tomando la tabla anual para sí, devuelve Cepelini, Cepelini a Ventancor abierto y solo, ataca Ventancor, la deja pasar, tocó para Álvarez Martínez, deja pasar la pelota que corre Canovio por el otro lado, arranca Canovio, va para Cepelini al borde del área, coloca la pelota atrás, vino a Musto, tiró bajo, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! Acaba de convertir el jugador, Trindade y Musto venían contra la pelota, allí cambió el rumbo el jugador del equipo de Sudamérica y Trindade, Trindade, decreta lo descuento el tanto, que este sí vale un campeonato. La pelota vino al medio, el remate de Trindade, tocó por un jugador de rebote de Sudamérica, entró y el remate de Trindade al arco, fíjense ustedes, Peñarol con 11, Sudamérica con 10 y tiene que ganar después de haber desperdiciado un montón de goles con un gol que es tocado por un defensa de Sudamérica que descoló al arquero Juan González, que fue gran figura, pero Trindade se lleva el mérito, gana Peñarol por dos tantos contra uno y seguramente será, ya diría seguro, el campeón de esta temporada del campeonato, clausura del fútbol uruguayo y de la tabla anual. Con un nudo en la garganta. Y bueno, premio para Trindade, que fue de los más parejos de todo el campeonato. El 21 dijo, si no lo hace Torres, ni Álvarez Martínez, ni Bentancur, ni Canovio, ¿por qué no voy a probar yo? Y pateó de afuera del área. Una receta que Peñarol lo usó en todo el campeonato. Y el arquero, que había atajado todo, se quedó con las manos vacías porque se desvía en un compañero y se mete en la propia meta para poder Peñarol llevarse un partido que no lo conseguía de ninguna manera en los descuentos. Peñarol se saca el nudo de la garganta y un gol de Trindade, un laborioso del fútbol, un trabajador de la penota que corrió todo el campeonato, le da el premio mayor en los minutos finales. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Un gol de Trindade, los 49. Repito que se tienen que jugar todavía dos o tres minutos más. Hay dos o tres minutos más para que se juegue el partido. Hay un cambio en Peñarol. ¿Quién entra? Bueno, yo te confirmo. Es Álvarez Wallace, el que viene y fue expulsado además el ayudante técnico Martínez, Peñarol. ¿Se va quién? Torres se fue. Se va Torres y entra Agustín Álvarez Wallace. Correcto. Álvarez Wallace entra en el conjunto en Peñarol. Se fue Torres. Gana Peñarol por dos a uno. Se está quedando con la tabla anual y el campeonato clausura. Peñarol deja fuera a Nacional del Campeonato Uruguayo y juega la final contra Plaza el próximo martes. Y esto termina así. Faltan tres minutos por jugarse aproximadamente, Faría. Importantísimo gol, porque además le da la ventaja en la tabla anual. Quiere decir que Plaza, para ser campeón, le tiene que ganar mínimo tres veces a Peñarol. Y eso es muy difícil. Tiene que ganarle un partido y además dos definiciones. La pelota, el ataque de Sudamérica. Va a llevar la pelota ahora por la izquierda, Anahuela Costa, que fue una figura monomuntal en Sudamérica. Pierde la pelota, marca Álvarez Martínez. La saca y se va al ataque Peñarol por el nueve. Llevó la pelota. Hace una jugada individual. La juega para Canovio. Canovio entró. Dominó. Se va contra el área. Busca colocar un centro. Va a tocar la pelota Canovio. Canovio no se la presta a nadie. Se la dio Álvarez Martínez. Álvarez Martínez para Canovio. Canovio para Álvarez Martínez. No la prestan. Se cae Álvarez Martínez. Le quitan la pelota. Resta a Sudamérica. Viene a tomar para Peñarol por la izquierda. Rematando al arco. Gol. Trindade. Gol de Peñarol. Trindade. La agarró de 45 metros. Vio que estaba adelantado Juan González. Y ahora sí. Confirma Peñarol lograr el campeonato clausura. Agarró la pelota Trindade. Mandó un remate violento. Al ver adelantado el arquero. Un tiro de 40 metros. Hace tiempo que no veo un gol de esta naturaleza. Un bombazo. Un gol tremendo por parte del jugador Trindade. Un cañonazo. Y decreta el 3 a 1 a favor de Peñarol. Peñarol lo buscó. Le faltó por momentos calidad para hacerlo. Pero le sobró talento y calidad Trindade. Para decretar el tercero. Peñarol será campeón del torneo clausura. Y jugará la final del campeonato uruguayo. El martes contra Plaza de Colonia. La noche soñada. La tarde soñada de Trindade. Qué golazo. Yo creo que la quiso reventar para sacarla del estadio. Creo que Trindade quiso terminar el partido ahí. Y le pegó tan fuerte como su corazón latía. Para llevarse el resultado. Y el destino quiso que el arquero estuviera a unos pasos adelantado. Y la pelota se le coló por arriba. En un golazo de 45 metros. Trindade asumió el protagonismo. Cuando las figuras que van en millones de dólares le erraban al arco. Trindade le embocó de 40 metros. Y le dio la copa a Peñarol. ¡Qué es, manés, qué es, manés! Informa Góldex. Herramientas que saben cumplir. Bueno y termina el partido. Y Peñarol se clasifica campeón del torneo clausura del fútbol uruguayo. Y también líder de la tabla anual. Quedó eliminado el equipo tricolor del campeonato uruguayo. Y jugará Peñarol el próximo martes 20 y 30. Frente a Plaza de Colonia. De ganar Peñarol ese partido ya será campeón. Y de perder tendrá más oportunidades. Dos más. Para ir a disputar el título de campeón. ¿Por qué? Porque es campeón de la tabla anual. Mientras tanto, descendieron hoy. Progreso. Y descendió Sudamérica. También había descendido Villa Española. Se salvó Boston River. Que queda en la primera divisional A del fútbol uruguayo. Se amontonan los hombres de Peñarol dentro del campo de juego. Del estadio campeón del siglo. Festejando lo que fue una victoria muy, pero muy difícil para Peñarol. Que dejando de lado lo que significa el título. Que evidentemente es un título. Les quiero decir que Peñarol fue superior a Sudamérica. Pero por momento le faltó calidad para decretar tantos que tenía. En su provecho y en su posibilidad. Marrando uno tras otro goles. A pesar de tener un hombre de más en la cancha. La verdad no hay que esconderla. La verdad. Peñarol jugó mejor que Sudamérica. Le mereció ganar, pero tuvo tremendos problemas. Que hablan de la poca puntería y calidad de definición que ha tenido este conjunto en Peñarol. En el partido de hoy, Sudamérica jugó un gran partido en la marca. Y la entrada en Abuela Costa le complicó el partido tremendamente. Ganó y ganó bien Peñarol. Y se lleva el campeonato por lo hecho en todo el torneo clausura de este año 2021. Sí, como alguna bandera que habrá por ahí que dice a lo Peñarol. Así ganaba Peñarol. Cuando las cosas no le salían jugando al fútbol atildado. Cuando las cosas no le salían con los famosos circuitos ofensivos. Siempre aparecía un bombazo de afuera del área o del Choco Perdomo. O vaya a saber de aquellos grandes jugadores que aparecían en los momentos difíciles. Y Trindade se puso la camiseta de Peñarol que le queda impregnada en el cuerpo para el resto de su carrera. Porque en este partido donde las cosas no le salían para nada con los grandes jugadores de millones de dólares. Que miran al Inter y a la Juventus y al Milan y al Napoli. Y para Europa apareció el de Overol. El 5, el que mete pata y a lo largo de todo el campeonato siempre fue parejo. Es merecido para Trindade. Vamos a hacer.